Aficionados, se vive la intensidad del fútbol Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es frente al equipo de Monterrey en contra de Pachuca Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que el equipo de Monterrey vencerá al Pachuca Amigos, que en si hasta el final de este video les diría cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta Va por televisión de paga Así que si quieren saber cómo y por dónde ver este partido, quédense hasta el final de este video Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 15 Y el día de hoy amigos, tendremos un partidazo cuando el equipo de Monterrey Busque aprovechar su localidad y recibe en cancha del estadio BVA Bancomer al equipo de Pachuca Amigos, por un lado tenemos al equipo de Monterrey Los Rayados vienen de sacar el triunfo la jornada pasada 2 a 1 ante el equipo de Toluca Ahora amigos, buscarán el triunfo y buscarán mantenerse entre los cuatro primeros para calificar directo a Liguilla Por otra parte tenemos al equipo de Pachuca Los Tuzos no le pasaron nada bien el partido pasado Vienen de caer 3 a 1 ante el equipo de Puebla Y ahora no se encuentran ni en zona de repechaje Y bueno amigos, el partido entre Pachuca y Monterrey podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports Y también por Fox Sports 2 y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México O bien si no cuentas con este canal no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook O bien puedes buscarlo por la página o la aplicación de Fox Sports, ahí lo estarán pasando totalmente en vivo O cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha servido, si te ha gustado no olvides dejar tu buen like Y nos vemos por un próximo video